¡Suscríbete al canal! ...de defender precisamente a los gorilas de montaña, esta especie que ha sido tan amenazada por los cazadores furtivos. Un día, tras leer un libro precisamente de esta especie, ella decidió lanzarse a la aventura al Cuerno de África, exactamente a Ruanda, para conocer a estos animales que habían sido durante mucho tiempo catalogados como animales peligrosos, animales agresivos, y ella realmente cambió toda, toda, toda la historia de estos animales. Entonces, te presento la, o les presentamos más bien la semblanza de Dayan Fossey. Vamos a verla. Dayan Fossey fue una mujer a quien el amor por los gorilas la llevó a convertirse en una conservacionista y defensora de esta especie. Dejó su vida tranquila en San Francisco, su ciudad natal, para viajar al Cuerno de África, en donde además de aventuras, le esperaban los gorilas que en poco tiempo se convertirían en sus mejores amigos. En 1967, Fossey inició su travesía para conocer la misteriosa personalidad de los gorilas, y pese a no tener muchos conocimientos de zoología, su sensibilidad y amor por estos animales, la llevaron a comer, dormir y vivir con ellos, todo de manera pacífica. Fue precisamente esta convivencia la que le ayudó a entender que la principal amenaza para los gorilas son los cazadores furtivos, y que eran estos los enemigos a los que se debían combatir para salvar la especie. Dayan Fossey tomó las riendas del problema, enfrentando incluso amenazas de muerte. Sin embargo, ella no estaba dispuesta a permitir que más gorilas fueran asesinados para satisfacer los gustos excéntricos de algunos millonarios, que pagan fuertes cantidades de dinero para obtener las manos o patas de estos animales. A los 53 años, y tras haber salvado la vida de muchos gorilas, Dayan Fossey fue asesinada, y se cree que los culpables fueron precisamente cazadores furtivos que tantas veces trataron de frenar su labor de conservación. Fossey fue enterrada en el cementerio que ella misma había construido para sus amigos gorilas muertos. A 25 años de la muerte de esta amante de los gorilas de África, su legado sigue vivo gracias a su fundación dedicada a proteger esta especie en peligro de extinción. La vida de Dayan Fossey sirvió de inspiración para la película Gorilas en la niebla, filmada en 1988. Pues solamente hacer un llamado, ahora sí que siga conservando esta especie, ya que se calcula que solamente quedan 800 ejemplares de gorilas de la montaña. Entonces realmente es una cifra muy alarmante, Yoli. Muy chiquita, ¿no?, para ese nivel de población. Muchísimas gracias Liz, nos vemos aquí el próximo miércoles, y gracias a ustedes por acompañarnos, ya saben que nos vemos a las dos y media, pásenla muy bien y vean, gorilas en la niebla.